Buenos días, amigos del canal. Hoy es miércoles, y como cada miércoles, toca repasar las portadas de las revistas del corazón de esta semana. Desgraciadamente, hay que comentar que la mayoría, por no decir todas, de las portadas están dedicadas a las terribles inundaciones de la Dana, que han asolado la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, y partes de Cataluña. También fue noticia la visita de los reyes a Paiporta, que no salió tan bien como se esperaba debido a la frustración de sus residentes que han perdido todas sus pertenencias e incluso familiares. Ha pasado una semana desde que la Dana, la peor de los últimos 100 años, azotó varias partes de España, dejando más de 200 muertos y casi un centenar de desaparecidos. Hoy, el dolor de los damnificados, la devastación de zonas como Paiporta, Chiva, Catarroja, Utiel en Valencia, así como Letour en Albacete, y todos los daños causados han sido noticia de primera plana en todos los periódicos nacionales y alguna prensa internacional. Por ello, las portadas de las revistas del corazón de hoy, 6 de noviembre, también se han centrado en el caos que deja la gota fría. Así que, sin más preámbulos, comencemos a repasar las portadas de las revistas del corazón. Empezamos con la portada de la revista Ola, que destaca en primer plano a los reyes de España con lágrimas, dolor y barro. Así resume la revista la visita de los monarcas a Paiporta, una de las localidades valencianas más afectadas por la Dana. En esta visita, se pudo ver el lado más doloroso en el rostro de la reina Leticia, así como la indignación de los vecinos que han perdido sus hogares, recuerdos y, en muchos casos, seres queridos. La visita de los reyes el pasado domingo, día en que se contabilizaron muchas víctimas mortales, no emocionó a los afectados, quienes cada día intentan recomponer sus vidas tras el desastre natural. Por otro lado, la revista Ola muestra el lado más amable de la tragedia, desgranando las historias de algunos voluntarios que se están dedicando a ayudar a los damnificados. La revista Semana ha dedicado su portada de este miércoles a la conmoción que experimentaron los reyes de España durante su visita al municipio de Paiporta en Valencia. A pesar de la tensión y la comprensible indignación de los vecinos afectados por las inundaciones de la Dana, la revista ha centrado su atención en la conmoción vivida por Felipe VI, y especialmente, en la turbación de Leticia, quien se mostró visiblemente afectada por la devastación de la zona y el recibimiento hostil de las propias víctimas. Esta semana, la revista Lecturas se ha centrado en la tragedia que ha azotado varias partes del país debido a la peor Dana del siglo. Valencia ha sido una de las más afectadas, y la revista destaca la polémica visita de los reyes a uno de los municipios más golpeados. En un artículo firmado por la periodista Pilar Eire, se detalla cómo vivió Leticia el encuentro con los valencianos. Aparte de estas duras imágenes, más allá de las que hemos visto en redes sociales y televisión, la revista también dedica un artículo a la encomiable labor de los miles de voluntarios que se han trasladado a las diferentes zonas de Valencia que se han visto más perjudicadas. Además, Maika Navarro, periodista de sucesos, relata las historias de dolor desde uno de los epicentros de la gota fría. Por otro lado, la revista revela la nueva pareja de Álvaro Muñoz Escasí, Sheila Casas, hermana de los actores Mario y Óscar Casas. Nos enfocamos ahora en la revista 10 minutos, que también muestra su solidaridad con las víctimas de la dana. En su portada de hoy, destaca a la reina Leticia, centrándose en la reacción de los monarcas ante las críticas de los vecinos valencianos. Las imágenes de la revista muestran a una reina conmocionada por el dolor, el destrozo y la rabia, y a un rey que intentó calmar a algunas personas que pedían explicaciones. Además de la devastación evidente, la revista presenta el lado positivo que ha surgido de este desastre, la solidaridad humana. En el interior, detalla los pasos a seguir para quienes deseen colaborar con los voluntarios y la lista de los famosos que han donado dinero a los afectados. Y cerramos las portadas de la semana con la revista Pronto, con una imagen impactante y un título destacado, el dolor y la desolación causados por la tragedia de la dana. Nuevamente, somos testigos de las devastadoras consecuencias del paso de la dana en nuestro país. Pronto también muestra su respeto con un lazo de luto por las cientos de personas que han perdido la vida en los últimos días. Además, la revista nos adelanta el anuncio de Isabel Preissler sobre su retirada y nos informa sobre el proceso de recuperación del presentador Ángel de Hacer. Estas son las tristes portadas de las revistas del corazón de esta semana, que nunca quisiéramos ver ni informar, pero así han venido las cosas. Lo mejor que podemos hacer es contar la verdad de lo que está sucediendo por esta terrible desgracia. Permítanme unas palabras para cerrar este vídeo. No quiero meterme mucho en política, pero quiero dedicar unas palabras a todos los políticos que nos están gobernando, por favor, dejen de pelearse y de echarse mierda los unos a los otros. Ya hay bastante mierda en las zonas afectadas por las terribles riadas. Lo mejor que pueden hacer por el bien de la sociedad y en memoria de todos los fallecidos y damnificados por esta desgracia, es trabajar juntos de una puñetera vez y mandar las ayudas necesarias. Con este pequeño inciso, quiero agradecerles si han llegado al final del vídeo. Las portadas las pueden encontrar ya en sus kioscos y librerías de confianza. Seguiremos informando de estas y otras noticias a lo largo de este miércoles. Un saludo y hasta un próximo vídeo. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.